TALALALA 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 Madre mía, como vamos a encontrar esto? He venido donde mi hermana aquí, al trastero a buscar una pieza, mira una pieza ahí, papá, un secador Ay, mi madre Mira otro secador ahí ¿Cuál será el que está mejor? Pero mira cómo está el trastero Full, 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 full Sacamos ese mueble Este hay que tirarlo, mira ¿Cuál? Mis amores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren Súper, súper, súper Mega bien Comencé el video En la casa de mi hermana que fui a buscar Unos Vamos a decir un secador Porque allí tengo Dos lavapelos, dos secadores Y utensilios De peluquería y como ella tiene trasteros Lo tenía guardado allí Esta Lavadora la puse anoche Si me escuchan algún ruido es que He puesto la última lavadora Del fin de semana Y bueno, por ahí he empezado a hacer el vlog Hoy es domingo 15 de enero Y nada Voy a mostrarle Ahora vamos a hacer un poquito de comida Y este es el secador que fui a buscar Para montarlo en una de estas paredes para yo secarme el cabello Yo por fin Yo por fin recogí Yo por fin recogí Mi coqueta que estaba bastante Con bastantes argueros Y aquí también tengo Este, la red de silla Que me pongo A ver si me puedo lavar el pelito Ahí tengo el aro de luz encendido Y pues nada Seguimos En lo que Comeremos arrocito cardoso ¿Tienes ambas papá? No ¿Con qué le hiciste? Con Con lo que tú me dijiste No me dijiste Con las mollejitas Ya hemos comido Y ya hemos tenido Ahorita venía con mi esposo Ahora vengo con ella Es que ahora Vuelvo otra vez A la casa de mi hermana A ponerme un poquito de cacao Porque Aquí esto se pone La boca a uno Toda le pone Cuarteada ¿Tú te pusiste cacao? Sí ¿Ahora se salió? ¿Ahora no? Me pongo a ver mi ¿Sabe que ya salió? De la farmacia Ah Me gusta más Bueno Bueno yo Utilizo este De los productos De los productos De los productos Essence Este Y tienen un poquito Hay de diferentes tonitos De color O sea que te aporta Un poquito de color Al labio Y está muy bien Muy sedoso Bueno vamos A donde mi hermana A buscar Ya les enseñé El secador Que me traje Que lo tenía guardado Allí donde mi hermana Allí tengo Dos lavapelos Y otro secador Era un equipo De peluquería Como no le estoy dando uso Puede ser que Lo vamos A vender Entonces yo me traje Un secador Ahora le voy a decir A mi hermana Que si quiere quedarse Con un secador Que se quede con uno Y vendemos Los lavapelos Que están En perfecta condición Están Nuevecitos Ahora si Si está despejado El trastero Ahora se lo voy a mostrar Cómo están Los lavapelos Y bueno Ahora Seguimos allá En la casa Enseñándoles Ah bueno Eso yo ahorita Le voy a Aclarar Que yo pensaba Llevármela A Santo Domingo Y al final No No me lo pude llevar O decidimos No llevarlo Bueno Anyway Hablamos ahora No se No se No se No 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 Yo tengo todas las toallas, ya estamos en el trasero de nuevo, otra vez en el trasero, pero está mejor ahora, ahorita estaba ahí, yo creo que ahorita se lo enseñé. Ahora vamos a sacar las toallas, y les muestro ahora uno de los lavapelos, les voy a enseñar el lavapelo, son dos, mira enséñale allí, lo que pasa es que está lleno de cosas, este es uno de ellos, y este que está más fácil de ver, este es otro de los lavapelos, este lavapelos y este es el otro secador, y esto es una lupa, y ya yo le mostré en la casa, que me lleve un secador, entonces este es el lavapelos y este otro, este secador se lo queda mi hermana, y que está por allí, muéstrala, muéstrala, no, ella no quiere salir, ay no, dije que está en fachas, bueno entonces, este mueble, me lo voy a llevar, para sentarme en mi cosqueta así, como toda una señora, como toda una doña, y enséñale, ay no me puedo parar, enséñale las toallas, enséñale todas las toallas, que tenemos aquí, que vamos a regalar, porque es mucha toalla, enséñale a las que están encima de la bici, esta mi hermana se las queda para cuando ella vaya a teñir, y esta me la voy a llevar a casa, esta, ay, no espérate, 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 espérate que la estabas sacando y salir, no, ese de yo, ese de yo, wow, vamos a pelear por ella, vamos a pelear, bueno señores, aquí, toallas, hay de más, pero, y estamos peleando por esta, porque es mi color favorito, favorito, ya yo le dije, todas las rosas son de yo, adivina, adivina, ay, wow, 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 yo me entro que era una grande, ay, aquí están los secadores de pelo, o se le enseño en casa, porque, tela, eh, se le enseño a casa, ahora cuando lleguemos se lo voy a mostrar, si, no hay mil toallas, abro mentiras, adivina, ay, adivina, wow, 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 ella es echando la que andamos, y toma, toma, y toma, miti, 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 no para tirar, también aquella, que tiene esta, ay, yo no sé, pero yo como que te veo a ti a otra vez de esa, jajaja, 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 la falta yo no me, no, pero, está muy bonita, adivina, claro, wow, pero, hay otra bolsa aquí, que, voy a, ay, tienen que haber aquí como El me tiró las otras que yo me llevé de esas, las que tenía, ya me las tiró, las dos. Más toallas. Si, no, esto yo lo voy a... ¿Y verdad? Me he dicho nada. Adivina. What? 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 Adivina. Esta tiene unas manchas. Esta está buena. Tú vas editando. Tú vas editando. Adivina. Adivina. What? 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 Ah, pero mira esta esta gruesa. What? 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 No, mira esta. ¿Esto es una sombra o qué? No, una toalla grande. Esta va a ser para el agujuli, porque como el agujuli es tan grande y... Ay, qué lindo. Estas rosas. Tiene que ser algo que absorbe el agua. Esta está bonita. Habla más por YouTube. Caray. Ya yo sé que ya yo no puedo jugar. ¿Por qué? Oh, porque es que no hay suerte. Fíjate. Bueno, yo creo que hasta ahí llegaron más. Mira, esta es como una alfombrita, ¿no? No, es una toalla. No, es una toalla. Una toalla. Es una toalla. Bueno, ¿y tú quieres ponerla de alfombra? Sí, esta yo la voy a coger pero de alfombra. Bueno, ya estamos aquí en la casa. Mirenme mi pelo como está. Del sucio que cogí en ese trastero. Buscando todo esto. Bueno, aquí tengo parte de las toallas que cae. Tengo una cosa de cristal aquí que la voy a sacar. Que... Mira, era mía. Yo se la dejé a mi hermana. Y ahora ella me la devolvió porque no le cabe... No sabe dónde ponerlo. Pues mira, dije, bueno, pues me lo llevo. Sácalo primero con cuidado. Con cuidado. Por ahí arriba. Esto. Y me lo traje ahora. Y bueno, aquí están estas toallas. Que fueron las que me traje. Y las voy a... A meter en una... Hacer una lavadora. Pero ya ahora no. Porque a ver la hora que es. Van a ser las 8 del año. Y yo tengo que lavarme el pelo. Porque mañana es otro día. Y vamos a salir. Pues nada, mis amores. ¿Qué tú dices? ¿Qué tú le dices a nuestra gente? Bueno, que hay mucha faena por hacer. Ya se sacó la... O sea, ya cogimos las cosas que eran las toallas. Los equipos que queríamos. Yo cogí un secador para mí. Ah, espérate. Enseñale los secadores. Sí. Aquí. Ay, sí. Eh... Eh... ¿Cuántos secadores de pelo son de mano? Como tres. Tres, cuatro, ¿no? Cuatro, cuatro. No sé. Hay como cuatro secadores de mano de esto. Está este. Está este. Este otro. Sí. Este otro. Y está. Este otro. Está este. Y está este. Cuatro secadores. Estos tres. Y este que está aquí. Y bueno. Y traje... Que también tenía de esta muñeca de peluquería. Hay que... Hay que darle un lavado de pelo bien secado. Ja, ja. Y las toallas. Las voy a... Ahí lavando la lavadora poco a poco. Eh... Echándole... Eh... Picarbonato. Porque la mayoría son blancas. Y como tenían... ¿Cuánto tiempo tenían en el trastero ahí, Elisa? Mmm... Dos años o tres. Desde el 2019. Sí. Tres años o tres. Tres años estaban ahí guardados en el trastero. Tres o tres. Y ahora fue que decidí sacar un secador para ponerlo aquí. Porque yo aquí que me seco... En la casa. Pero utilizo este. Utilizo este. Que viene aquí envuelto. Pero ya está muy viejito. Este tiene... Los años que tengo yo aquí en España. Aquí yo tengo... Once años. Y esto tiene ese tiempo aquí. Y mi secador de mano también... Tiene esos mismos años. Este que tengo aquí. Bueno. Pues nada. ¿Qué fuiste, Elisa? Pues vamos a despedirnos de nuestras personas. Agradecerle como siempre. Está bueno. Si han llegado hasta este punto del video. Y si les ha gustado. Sí. Denle a la campanita. Denle like. Y dejen sus comentarios. Y no se olviden suscribirse. Si les ha gustado nuestro contenido que les hemos brindado hoy. Pues nada mis amores. Muchísimas gracias. El corazoncito. Si. Así. Si. Las queremos. Lo bueno. Viso. Hisено. Yo a Planús. Me lo ayúdamos. ¡Suscríbete al canal!